pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for three tu canal de nba en español vámonos con la explosión en la nba una auténtica locura venga dentro dentro como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de van for three para eso estáis aquí claro que sí venga vamos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy estamos a lunes y la nba no descansa que locura de jornada después del all-star ojo después del pasillo alfombra roja para allá alfombra roja para acá del all-star tremendo o sea cada noche tenemos locura cada noche tenemos partidazos históricos y récords históricos hoy nada más y nada menos tenemos que hablar de los 71 puntos si has oído bien 71 puntos de demian de in time demian a lillard hay que hablar de clay thompson y de sus warriors con la victoria clave contra minnesota timberwolves hay que hablar de ese partido también histórico con remontada histórica de los ángeles a lakers contra luka donchich y sus dalas a mavericks y si hay que hablar del bandolero hay que hablar del bandolórián el señor jared a partner bill pero también hay que hablar de lebron james y su lesión ojo pop y cuidado eso eso relacionado con el tema del baloncesto no es nada bueno última hora de lesión de lebron james y tú a la última hora y la jornada en la nba y noticias y rumores y todo pero antes tengo que pedir que os suscribáis que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en youtube y cómo lo puedes hacer pues fácil sencillo como teme al lilar ahí tienes la grasta para que metas un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like ya sabéis que me viene muy bien para seguir creciendo vamos a darle al like preventivo todo el mundo es por supuesto redes sociales podéis contar conmigo en instagram y en twitter en arroba adri la fiebre y en twitter van for three y también en tiktok con los resumenes diarios de la nba en adri van for three nba dicho esto comenzamos comenzamos claro que sí claro que sí venga adri vámonos ya con las cositas última hora y noticias en la nba vámonos ya directamente con lo que nos traes y por dónde empezamos hoy por donde empezamos hoy por el bandolero hay que empezar por el bandolero jason kistras el partido dijo que van derville básicamente nos ha pateado el culo los lakers remontan una diferencia de 27 puntos abajo en el segundo cuarto para ganar finalmente a dallas mavericks en dallas y con una actuación de van derville espectacular o sea mejor defensa y no sé es que es increíble o sea de verdad que tenéis que ver el partido para poder ver esto bueno es más os traigo yo cositas no os preocupéis que yo os voy a traer cositas el desgaste de luca otra vez van derville apretando a toda pista y ham con los cambios para obligarle a atacar el la iso lo agotaron primer cuarto de luca donchitz espectacular 14 puntos 3 asistencias 6 rebotes brutal el más 12 en el diferencial los otros 3 cuartos 12 puntos sólo dos asistencias 3 rebotes 5 pérdidas de balón menos 20 en el diferencial van derville lo secó lo cansó lo destrozó a luca donchitz solo aguantó el primer cuarto a partir de ahí se vino abajo más cositas más cositas queréis ver los highlights aquí tenemos los highlights no os preocupéis que yo os pongo los highlights claro que sí del señor jared van derville ahí lo estamos viendo lo vamos a ver en tiros ahí estamos como estuvo durante todo el partido con bueno a toda pista ahí está como perro de presa espectacular con luca donchitz metiendo mano estando activo cambiando claro el tema está fíjate cómo recupera para robar la pelota en el pick and roll en esa continuación el tema está en que cuando había cambio aquí evita el cambio defensivo espectacular lo de van derville el tema está en que cuando había un cambio defensivo el que se quedaba con luca era anthony davis entonces claro si cambias a van derville pero pones a anthony davis o la cosa está la cosa está complicada no y esos fueron los cambios continuos que hacían con luca donchitz los ángeles lakers aquí un robo más de balón es que toca todo está absolutamente a todas fíjate aquí como va el dos contra uno recupera otra vez pam robo de balón increíble la línea de pase al final ahí acababa machacando el aro aquí hace el cambio rapidísimo para volver a quedarse con doy powell es que fue increíble el partido de jared van derville en defensa pero también en ataque es más tenemos que irnos a las estadísticas por supuesto de este partido y bueno pues abajo por 27 puntos los lakers hacen el compact y derrotar un 111 a 108 a los mavericks anthony davis 29 puntos 15 rebotes tres tapones lebron james 26 puntos 8 rebotes jared van derville 15 puntos con 17 rebotes y con cuatro robos de balón ahí está el mejor trío que hubo anoche en el partido por parte de los ángeles lakers más cositas más cositas cucú ya están llegando en los ángeles lakers cuando ganaron el partido se actualizó la clasificación y estaban en la posición número 11 hay que decir que tras la victoria de portland lo vamos a ver al final cuando ponga la clasificación ahora mismo está por la por delante y la en el número 12 están ya los ángeles lakers luego analizamos la clasificación no os preocupéis ojo porque hubo problemas porque lebron diciendo que i heard it pop lo escuché hacer pop como algo que hiciera crack como algo que hiciera explotar no sin embargo sin en cacha jugando lebron se lesionó parece ser que no se sabe si es en la planta si es en el tobillo mi sensación vale al ver a lebron james diciendo esto vale lo de le he escuchado hacer pop atención con esto eh ahí ahí i heard it pop eh lo he escuchado hacer pop vale lo primero que yo pensé de esto fue kobe bryant lesión del aquiles que dijo lo mismo he escuchado un pop he escuchado un pop kevin durán también dijo lo mismo que haces escuchas como un pop como y se te rompe se te rompe el tendón de aquiles no es el tendón de aquiles si no no podría haberse ido jugando lebron james todo el último cuarto pero hay preocupación en los ángeles hay preocupación en la liga hay preocupación de que lebron james tenga algo grave en su pie porque repito no sabemos si es la planta del pie el tobillo no tiene pinta de que sea tobillo pero escuchó pop vale pues como acabó lebron james el partido jugando ganando pero aquí estamos viendo pues saliendo del estadio de dallas a mavericks pues hombre ahí estamos viendo como cojear cojea bastante eh ahí está también Anthony Davis sale con Davis pero hombre a ver andar no está andando bien eh va un poco tieso sinceramente preocupación preocupación tras estas imágenes de que es que no va o sea es que no va próximo partido mañana contra Memphis Grizzlies y claro los lakers es que es que si están jugando muy bien si van en la escalada de posiciones para hacia los playoffs del del oeste esto es otro equipo completamente diferente esto ya sí que es un equipo competitivo eh el fit es el adecuado para lebron y Anthony Davis pero claro lebron les lesionado aquí lo estamos viendo con problemas D'Angelo el tobillo en teoría va a jugar ya mañana contra Memphis Grizzlies pero es que Jared Vanderbilt también se torció el tobillo anoche y siguió jugando vamos a ver cómo está tanto lebron como Vanderbilt como el propio D'Angelo cuando sobre todo lebron y Vanderbilt el tobillo o el pie se enfríe hoy mismo ya estará frío y veamos la gravedad del asunto problemas de lesiones en los ángeles lakers pese a las victorias tres seguidas ya y pese al buen juego después de traspasar a Russell Westbrook venga seguimos con más cositas claro que sí y es que tenemos a Darby Ham al menos nos da esta 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 buena noticia entre comillas no Darby Ham dice que lebron James está bien está bien actualmente está siendo evaluado por el cuerpo médico del equipo será reevaluado pues hoy mismo y se determinará su estado en el futuro más información en mis redes sociales y también en el canal de la fiebre amarilla donde estaremos dando la última hora del lebron James venga vámonos con más cositas porque nos vamos al partido de Damian Time nos vamos al partido de Damian Lillard los partidos más productivos de la historia NBA nos cuenta Sergio Rabinal más puntos por minuto con más de 70 puntos increíble esto Will Chamberlain y el primero 208 puntos por minuto anotó 100 en 48 minutos Kobe Bryant 1,92 puntos por minuto anotó 81 en 42 minutos y Damian Lillard esta noche esta noche 1,82 puntos por minuto anotó 71 en 39 minutos que escándalo de partido y damas y caballeros si esta temporada es histórica porque tenemos actuaciones de más de 70 puntos en esta misma campaña Donovan mi amigo y vecino Spida Mitchell y Damian Lillard ojo porque actuaciones de más de 70 puntos entre el año 2000 y el 2022 20 años de diferencia dos décadas solo la de Kobe Bryant y la de Devin Booker actuaciones de más de 70 puntos en esta misma temporada 2 la de Donovan Mitchell y la de Damian Lillard 2 en 55 días esto es una barbaridad la gente que diga que no se defiende que lo ponga abajo en los comentarios pero me da igual esto es una barbaridad yo prefiero pensar que estos dos esta temporada han dicho oye chico este es el año ¿cómo paras a Damian Lillard? ¿cómo paras a Donovan Mitchell? ¿cómo paras este tipo de actuaciones cuando están? no podías parar a Kobe Bryant no puedes parar a Donovan Mitchell no puedes parar a Damian Lillard es que no se pudo parar cualquiera que haya visto el partido ha sido una auténtica barbaridad 71.6 rebotes 6 asistencias 13 triples padre del amor hermoso 57% en tiros de campo 59% en triples y además todos punteados 100% en tiros libres es la hora de este señor es la hora de Damian Lillard 71 puntos hoy las portadas van a por él pero es que ojo en los últimos 12 partidos ha metido los 71 de anoche vamos para atrás 39 40 38 33 28 40 29 42 42 30 y 60 puntos que bárbaro Damian Lillard por favor venga vamos a ver un poquito una canasta de ayer una canasta de ayer para cerrar al descanso para que veáis que es imposible de defender fijaros donde tiene la mano eh el defensor de Houston Rockets aquí está Damian Lillard pero queréis saber desde donde la tiró bueno pues lo vamos a ver eh ahí estamos rebote eh balón ahí Camp Redis ¿dónde está Lillard? ahí está Lillard bueno pues llego desde aquí está defendido es que está defendido es que está defendido pero si es que tiene la mano encima y está tirando desde el medio del campo ¿qué queréis que hagan? la gente que venga a comentarios a decirme va en la NBA no se defiende pero me estáis diciendo que esto esto no es defenderle el triple el triple desde el medio del campo ¿qué más quieren que hagan? pero si es que las mete como quiere es ridículo es absolutamente ridículo una vez más por favor dásela a Redis venga que vamos a disfrutar de este triple mira pues desde aquí y punteadísimo eh punteadísimo es una auténtica barbaridad por favor venga vámonos con el partido de Golden State Warriors y es que los Warriors remontan un partido muy importante en la lucha por la séptima sexta plaza eh ahí en el play in en la conferencia oester y Steve Kerr después del partido tras la remontada el partidazo de Clay Thompson y de Dante Di Vincenso pues dice esto esta es una victoria gigante para el equipo no solo por la tabla de posiciones sino por la confianza de mis muchachos hicieron una remontada contra un equipo con el que van a van empatados en la tabla esta es una victoria enorme hay que decir que sin Stephen Curry y sin Andrew Wiggins cualquier victoria encima contra equipos eh pues igualados en la clasificación pues hombre pues es muy importante para Golden State Warriors que no está encajando su mejor temporada que Draymond Green tampoco jugó este partido pues hombre ante todas esas bajas cualquier victoria es importantísima para Golden State Warriors si quieren todavía tener pues esperanzas de reunir a toda la tropa sana para los playoffs y a partir de ahí cualquier cosa es posible vámonos con la jornada y es que hubo tuvimos un Phoenix Suns Milwaukee Bucks eso sí sin las dos grandes estrellas sin Gianni Santetokounmpo y sin Kevin la muerte Durántula así que bueno pues igualado igualado sin las dos estrellas una posible final de la NBA Devin Booker 24 puntos 8 asistencias Cruz Holiday 33 puntos victoria para Milwaukee Bucks por 3 puntitos al final del partido se lo llevaron 127-129 aquí tuvimos Ice Trey aquí tuvimos fresquito Trey Young dando la victoria con una ganasta de media distancia game winner canastón 34 puntos además con 8 asistencias y victoria para Atlanta Hawks por parte de Brooklyn Nets el mejor como siempre va a ser Miguelito Michael Bridges 24 puntos para él 82-102 París de Chicago ojo que Chicago está empezando a mirar hacia las posiciones del play-in ahí a tope y hacia las posiciones de intentar llegar a playoffs Bradley Bill 18 puntos de Mar de Roussan 29 puntos ahora vamos a la clasificación y vemos donde está Chicago Bulls 111-108 victoria final con remontada épica e histórica de Los Ángeles a Lakers una de las mejores por no decir creo que es la mejor ese es el dato de los últimos 20 años de Los Ángeles Lakers Anthony Davis se fue con 30 puntos y 15 rebotes ya vimos el partidazo de Vanderbilt Luka Doncic al final también acabó con 26 puntos y 9 rebotes 93 a 118 victoria de Cleveland Cavaliers sobre Toronto Raptors donde Pascal Siakam es el mejor de los Raptors pero Donovan Mitchell se va hasta los 35 puntos y 6 rebotes dominó de principio a fin este partido Cleveland Cavaliers 124-115 Sacramento Kings le gana Oklahoma City Thunder victoria importante para Sacramento para afianzarse ahí en la clasificación ahora la vemos y Oklahoma con esta derrota baja posiciones ahora lo vemos de Aaron Fox 33 puntos 8 asistencias Josh Giddy 18 puntos para él 104-109 victoria de Golden State Warriors que ya hemos hablado donde oye hay que hablar también de Nash Reed career high mejor marca personal la temporada está siendo una auténtica barbaridad el chico corre es un pivot móvil que corre que mete triples tiene una mano una muñeca espectacular que anota que finaliza me parece un pivot un pivot de los de ahora un pivot que se va a ganar un contratazo es un pivot tremendo Nash Reed 30 puntos con 9 rebotes Clay Thompson 32 puntos con 5 rebotes victoria para los Warriors 114-131 en la victoria de Demian Lillard contra Houston Rockets si habéis oído bien de Demian Lillard contra Houston Rockets 71 puntos para él Sengun haciendo de lo suyo 17 puntos con 10 rebotes con 10 rebotes y victoria en la prórroga victoria en la prórroga de Denver Nuggets sobre Los Ángeles Clippers 134-124 Kawhi Leonard sigue sumado a los partidos de más de 30 puntos pero esta vez sí que sí se impuso el MVP se impuso Nikola Jokic el Joker se fue a un triple doble de 40 puntos con 17 rebotes y 10 asistencias Vámonos con la clasificación como siempre os digo vámonos con la clasificación en el este no se ha movido ahí está Boston Milwaukee Filadelfia Cleveland Brooklyn New York Knicks Miami Atlanta Toronto Washington Wizards os decía Chicago Bulls está ahí no está a nada a medio partido de Washington Wizards los Bulls están ya oliendo posiciones de play in y en la conferencia oeste es donde ha habido algún que otro cambio Denver Memphis Sacramento Phoenix siguen igual Clippers también Dallas no se mueve pese a la derrota de la sexta plaza Golden State Warriors sí que se ha movido a la séptima plaza ya está ya ahí en la primera posición del play in Utah octavo Minnesota baja a la novena los Pelicans están décimos pero fijaros en Portland en Los Ángeles Lakers y en Oklahoma City Thunder que son los tres que buscan también meterse en plazas de play in Los Portland Trail Blazers están en la posición número 11 ahí está a medio partido solo medio partido solo de New Orleans Pelicans los Portland Trail Blazers pero es que a solo un partido también y a medio de Portland Trail Blazers ya están ahí Los Ángeles Lakers y que es cierto que el tema de las lesiones de LeBron tal de Vanderbilt vamos a ver como como son también juegan mañana contra Memphis que es un rival duro pero están ahí a falta de 20 partidos están ahí 21 partidos están que huelen ya las posiciones de play in Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder justo medio partido por debajo de Los Ángeles Lakers cierra la clasificación Houston Rockets entre San Antonio y Houston Rockets están ahí a ver a ver quién pierde más no están a medio partido a ver quién pierde más para intentar llevarse a Víctor Wenban llama vuelvo para atrás como siempre vamos a ver si lo clavo o no lo clavo madre mía una dos tres cuidado ahí está clavado eh para bueno pues despedir el vídeo gracias de verdad a todos si os ha gustado el vídeo por supuesto reventemos el botón de like es importante llegamos a más gente y esa gente que llegue nueva por favor metan el triple si no lo han metido al principio en el botón ahí abajo eh pasáis ahí la canasta cae cae por ahí lo coge Legolas lo coge la flecha pim pam botón suscribirse ya está gratuito eh no pasa nada si no te suscribes pero hombre no cuesta absolutamente nada gracias de verdad por estar ahí nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego triplistas ¡Gracias! ¡Gracias!